Jojo, hola Shinovits de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Antes de traerles el episodio 12, tengo que traerles pedazo de cuenta en el server españolete. Recién me pasó. Quiero que vean el ranking aquí. Para el que no conoce, ¿dónde estás? Kasekaga, el sexto. Bueno, él está por temas de trabajo. Él no puede conectarse en esta cuenta, se puede conectar solo en la principal, pero él ya va a volver. Para los que son del clan, él ya va a volver al servidor. No va a abandonar. Gracias, Kasekaga, por quedarte con nosotros. Yo les mostraría su perfil, pero él me pidió que no mostrara. Entonces, vamos allá. Ah, Dios santo, Dios santo. Ah, y él fue el que nos carrió en la guerra ninja. Ya, yo caché enseguidita la jugada que él usó allí en la guerra, en la semana pasada. Y ahí me dijo algunas cositas. Madre mía, madre mía. Yo ni siquiera quise subir el video para que no vieran a la estratega en acción. Madre mía. Vamos a ver el pedazo de cuenta. ¡Pácate! No. Voy a desconectar mi cuenta para que no quede lag. Voy a, voy a... Miren, y ya tiene la ropita. Dios, 24k a nivel 72. ¡Uy, el lag! Ah, es normal que se me traiga. Voy a poner pausa, esperen. Miren esta cuenta. No, 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 no. O sea, él me estaba hablando acá. Yo ni siquiera vi los ninjas. Recién entré. ¡Ping! Él me estaba hablando ahí de los ninjas que tiene. ¡Lola, lola! Esta cuenta tiene, él me dijo, alrededor de un mes más. ¡Ay, ay, ay! O sea, él me dijo que tiene el hilo nivel 3. ¿Tienen idea de lo que es eso nivel 3? Esto es muy difícil subir el nivel. Miren acá. Cuando me dijo, tengo hilo nivel 3. ¡Aguanta! Algo interesante de la moda es que cuando tú te compras otra modita, se acumula el poder. No, no perdés. Por más que estés usando, por ejemplo, una moda, se acumula con el poder de esta. Esto es lo bueno de la modeta. ¡Madre mía! Tiene la babosa, me comentó también. No, y no se imaginan a quién tiene el hilo. ¡Oh, mira! Tiene este gato. ¡Lola! La culebra. Este, esta, esta, esta culebra es muy war con, con filo. Muy war, o sea, usas aquellas pacifetas de ataque básico y tenés un combo que estompeas. En primer turno, segundo, ya ganaste. Vamos a ver los ninjas. No, 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 no. No, 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 no. Tentenga era ninja. Pain, senda infernal. WTF, senda humana. Pero es que quiero ver una chiquita. Acá está la chiquita. Pero mira la chiquita. Ay, no, mira. Kurenai, cuatro estrellas. Sasori. Gara. No, 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 no. Iruka, tres estrellas. Madre mía. Yamato, cuatro estrellas. Yo quería Yamato y nunca lo gané en supervivencia. Sinatobi, Nenji, bueno, ahí, los ninjas. Estos ninjas se ganan. Ahora voy a aprovechar que estoy en la cuenta de él y voy a hacer un video donde se ganan estos ninjas, ¿sí? Pero Shisune, Baki. Baki es muy buena con bailarina. Baki es muy buena. Kasekage la usaba. Kasekage la usaba. Madre mía. Esto es en el server español, conste. Server españolete. O sea, brutal. Y no bikini tiene. Dios. Santo. Cuenta más boniteta. Ay, ay. Voy a probar una formación que él me dijo acá. A ver. Lo feo es que me da, me da, me da cosa cambiar los ninjas porque aquí no, tú no tenés aquí las distintas formaciones. Y es como que si yo empiezo a cambiar, saco todos los objetos de un ninja a otro. Y eso no es gorra, eso no es gorra, gente. Pero, ay, hay una arena. Una arena, voy a probar arena. Bueno, perdón Kasekage. Vamos a ver la armadura, quiero ver qué nivel está esto. El 21. Oye, ahí estaba gastando los rosadetes. Vamos a ver su refino, a ver qué tal está. Madre mía. Madre mía. Este, este, este es el sublíder del, 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 del clan. Para los que están en el, ahí en el Shinobis. Bueno, acá no nos andamos con juguete. Loco, 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 loco. Eh, refino, perdón. ¡Uah! ¡Seis! ¡Seis! ¡Aguantá! Cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro. Cuatro. Yo tenía todo mi set cuatro. Está, y el resto tenía tres. Pero muy, o sea, muy OP en tener eso. Yo era nivel sesenta y seis. Todo cuatro, aguantá, loco. ¡Mira eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay! Todo cuatro, men. Hay cinco, cuatro, cuatro. A los magatamas. Bueno, ahí debe tener todo cuatro. Sí, todo cuatro. Apágate. Ya tiene cinco. O sea, WTF. 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 Madre mía. Bueno, yo solo voy a mostrar la cuenta. O sea, estamos acá usando la modita. O sea, soy uno de los pocos usando moda. Miren ahí. ¡Wiii! Quiero probar esta cuenta en arena. Quiero probar esta cuenta en arena. Pero voy a dejar por acá. Quiero que le des like y suscríbete. Porque este men sabe lo que dice. Sabe lo que hace. No. Está en el clan de Shinobis. ¿Vos te estás en Shinobis? Bueno, mira. Si es por conocimiento. Si es por ninjeta. Si es por poder. Si es por lo que sea. O sea, acá tenemos y tenemos... Mira, voy a cortar el video ahora porque... WTF. Wuhu. Naruto. Naruto. Naruto, sí. Acá siempre vamos a ver todo. O sea, tenemos a los compañeros ahí de Facebook que siempre están trayendo los recolinas cuentas. Les traje Naruto Sabio. El primer canal en español a traer Naruto Sabio. El primer canal a usar ropita. Ropita, ropita. Bueno, no es mía. Pero no importa. Ustedes ven aquí. Madre mía. Flor de cuenta. No. Vamos a probar algo que sí. Esto sí nadie... No voy a mostrar. No voy a mostrar. Voy a dejar un misterio. Un ninja. Un ninja que no vi. O sea, ni siquiera el brasilero lo vi. Que lo hayan usado. Lo usaron. Creo que lo usaron pero en el chino. En arena. Probando. Yo voy a traerle su ninja. Y no quiero decir nada. Porque él me dijo que iba a conseguir ese ninja. Pero no quiero hacer spoilers. Voy a dejar por acá. Kasekage nos va a traer dos ninjas. Dos ninjas. Dos ninjitas. Y por ahí dejó. Este dúo que se viene es brutal. Yo quiero probar estas composiciones. Y si quieres que las pruebe en arena. Porque como ustedes saben. Yo hago el video. Empecé con una serie. De el noob matando a pros. Dale like y suscríbete. Para que se vengan más en arena. Voy a probar esta cuenta en arena. Quiero probarla. Ay. What the fuck. Bueno. Voy a cortar por acá. Voy a cortar por acá. Porque estoy tipo. Mis ojos brillan así. Tipo. No saben dónde mirar. Y bueno. Dos ninjas. Yo no quiero bajar. Porque no quiero hacer spoilers. Y se vienen dos ninjas. Dos ninjas. En el server. En el Naruto Español. Naruto Español. Ok. Entonces. Voy cortando por acá. Como ustedes saben. Yo siempre corto los videos así. Porque si ustedes quieren más. Yo traigo. Tengo más cuentas. Muy opes. Y voy a traer dos ninjas. Un ninja que él va a traer. Nadie. Nos trajo hasta ahora. Nadie. Nadie. Y el ninja que se viene. Es. Voy a cortar. Chao. Opa. Fail. Apreté mal el botón.